En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En su carta a los hebreos, capítulo 9, 11, San Pablo nos habla de Cristo sacerdote, de Cristo pontífice, de Cristo pontífice, el que hace puente entre cielo y tierra. Habiendo venido Cristo como pontífice de los bienes futuros, atravesó por un tabernáculo más excelente, más perfecto, no hecho a mano, esto es, no de fábrica o de formación semejante a la nuestra, ni con sangre de machos cabríos, ni de beceros, sino con la propia sangre, entró de una vez en el santuario, consiguiendo una redención eterna. Cristo, que es hermanos, es el sacerdote por excelencia, es el único sacerdote del Nuevo Testamento. Todos los demás sacerdotes recibimos de Él, somos sus ministros, sus instrumentos. Cristo, por su encarnación, por ser Dios hombre, Dios hecho hombre, es también sacerdote y es pontífice. Pontífice significa puente, puente entre cielo y tierra. Y Cristo, dando su vida, su sangre en la cruz, y bien, dice San Pablo, consiguió una redención eterna, una salvación universal para todos los hombres. Todos los que se han salvado antes de Cristo, y todos los que se salvaron y se salvarán después de Cristo, y bien, deben su salvación a la sangre de Cristo. Los del Antiguo Testamento creían en Cristo venidero, Abraham ha visto mi día y se alegró, dice nuestro Señor. Y bien, los que se han salvado en el Antiguo Testamento creían en Cristo venidero, y los que se han salvado después de Cristo, creen en Cristo que ha venido. Entonces, esta redención universal, redención eterna, universal, que Cristo mereció en la cruz, ¿cómo llega a nuestras almas? Mediante la iglesia. Dejó la iglesia para continuar su obra. Dejó a los apóstoles como sacerdotes para darles sus poderes divinos y continuar su obra de salvación. No de otro modo. Hoy, por desgracia, los pueblos cristianos, debido a este ecumenismo, diálogo ingenuo, irresponsable, idealista, y finalmente sirve los intereses de la herejía de las sectas y lucha contra la iglesia católica, hoy debido a este ecumenismo ingenuo y irresponsable de muchos obispos, sacerdotes y católicos, legalizan cualquier iglesia pirata fundada por hombres que desvía la gente del camino de la salvación predicando un evangelio diferente, entendiendo de otra manera el evangelio y privando millones de almas de la sangre de la entora de Cristo. Hoy se oye mucho, la sangre de Cristo me cubre. Se bien te cubre, pero ¿cómo te cubre? Ah, porque yo lo dije. No, Señor. La sangre de Cristo te purifica, te santifica, te libera del pecado mediante el bautismo en primer lugar. Y si después del bautismo hemos tenido la desgracia de pecar, y bien, nos dejó otro sacramento de resurrección, de misericordia, instituido el día de Pascua, cuando dijo a los apóstoles y a los sacerdotes, recibe el Espíritu Santo, a quienes perdonar esos pecados quedan perdonados, y a quienes tienen que tener que tener tenidos. Hoy, por desgracia, son millones y millones los católicos descuidados por culpa de este ecumenismo falso, ingenuo, irresponsable, que abrió la puerta de las almas y pueblos católicos a todas las sectas posibles. Bien, millones de católicos engañados, ya no tienen sacramentos. Dios no cambia su plan. Dios tiene su plan, estableció los siete sacramentos, y por esos siete sacramentos, como canales de redención, pasa la redención de Cristo. Entonces, Cristo mereció, dice San Pablo, nos consiguió una redención, una salvación, un rescate eterno. Después, ¿qué hace la comparación entre la sangre de los machos cabríos y de los toros, y la sangre de Cristo? Bien, si en el Antiguo Testamento, la sangre de los machos cabríos y de los toros y de los animales que sacrificaban, purificaban a los inmundos, a los pecadores, en orden a la purificación, bien, ¿cuánto más la sangre de Cristo puede purificarnos? Cuidado, la sangre de estos animales ofrecidos en sacrificio en el Antiguo Testamento, representaba la sangre de Cristo. En sí, la sangre del animal no tenía ningún poder. Pero, como representaba, era símbolo de la sangre de Cristo, tenía este poder. Por ejemplo, cuando Dios liberó a los hebreos de Egipto, mandó decir a Moisés que cada familia o dos familias sacrificaron a un cordero y untaron las puertas de sus casas para que el ángel exterminador no les hiciera daño. Y bien, esta sangre del cordero que protegió a los hebreos simbolizaba, representaba la sangre de Cristo venidero. Ellos tenían fe en Cristo venidero. Entonces, dice, si la sangre de los animales tenía esta eficacia, cuanto más la sangre de Cristo, el cual a impulso del Espíritu Santo, sufrió a sí mismo inmaculado a Dios, cuanto más nos limpiará, la sangre de Cristo nos limpiará, nuestra conciencia de las obras muertas, de los pecados, para servir a Dios vivo. Así que, hermanos, la sangre de Cristo hoy sigue limpiando nuestra conciencia, reconciliándonos con Dios nuestro Señor, mediante el arrepentimiento, mediante el peor de los pecados, mediante la confesión. Si yo insisto tanto en las sectas protestantes, es que veo el peligro es grandísimo. Esta pobre gente está engañada. Piensa tener todo y no tiene nada. Siguen falsos profetas, están en iglesias piratas. Cristo no tiene iglesias. Tiene su iglesia, la que él fundó, la que tiene dos mil años, la que es una santa católica apostólica, y ninguna otra. Toda, dice que iglesia fundada por hombres, y bien son malhechores de primera categoría, son anatemas, porque predican el evangelio distinto del que nuestro Señor, y sus apóstoles, y sus sucesores de los apóstoles, han predicado. Es algo serio esto. Entonces, la sangre de Cristo nos purifica, nos purifica, limpia nuestra conciencia de las obras muertas del pecado, para servir a Dios vivo. Por eso la iglesia madre, para los hijos flojos, para los hijos descuidados, y bien ordena en nombre de Cristo. La iglesia representa a Cristo. La iglesia recibió de Cristo poderes. Quien o se escucha, me escucha. Quien o se rechaza, me rechaza. Por esa razón, la iglesia ordena a todos sus hijos, con uso de razón, mayores con uso de razón, de confesar todos sus pecados mortales, para limpiar su conciencia de las obras de muerte, y para que se salven. Una persona, estando en pecado, no se confiesa, no comulga, en este tiempo de Pascua, y bien hace un pecado mortal, de menos precio de lo que hizo Cristo nuestro Señor para nuestra salvación. Dios hermanos, nadie, nadie sufrió tanto como Cristo. Cristo cargó con sus pecados, no olvidemos. Cristo en su, desde su encarnación, pero especialmente en su agonía, veía todos nuestros pecados. Veía y conocía a todos nosotros, sin excepción. Por ser Dios hecho hombre, sabe todo, él quiso cargar nuestros pecados como si él hubiera sido el pecador, como si él los hubiera hecho. Por eso, en la agonía, tenía asco, como aguas negras, veía todos los pecados del genio humano venir sobre él, como si él los hubiera hecho, y él tenía que pagar la deuda de sus pecados. Y sí los pagó. por eso podemos decir, duele a nuestro Señor que la gente vaya al infierno porque ya pagó la factura. Cualquier de nosotros teniendo, no sé, una cantidad chica o grande como deuda, y si ve como va con una persona caritativa y él paga su deuda, sale, va corriendo para pedir. Cualquier persona que tuviera una deuda, que está ahorcada, que está por perder su casa, su carro, sus bienes, su finca, no sé, con los bancos usureros, si supiera que hay un benefactor, un amigo que paga esas deudas, que te da un cheque para cancelar su deuda, usted iría a hacer cola 38 horas y más delante de su puerta para recibir el cheque y él pone cancelado. Sí, Cristo canceló nuestros pecados, pero tenemos que presentarnos, sean lo que sean los pecados que hemos hecho, queridos hermanos, sean lo que sean los pecados que hemos hecho, si con arrepentimiento sincero, con un dolor sincero de nuestros pecados, nos presentamos al tribunal de Cristo, Padre, aquí estoy, pequé, como el hijo pródigo regresó, y bien nos recibe los brazos abiertos y expulsa el pecado de nuestra conciencia. Es algo importante saber esto, por eso la iglesia pide y ordena a todos los hijos para su propio bien de ellos, para la paz en su conciencia, para sobre todo su salvación eterna, que se laven, que se limpien de sus pecados con la sangre de Cristo, confesándose. Ustedes, claro, el diablo no le cuesta, es mentiroso, padre, la mentira, siempre tiene que tergiversar el evangelio, malinticidad del evangelio, hinchar a la gente de orgullo, llevándose a la perdición pensando en ser santitos. Yo no me confieso con un hombre pecador como yo, eso dice, ¿no? Me confieso directamente con Dios, bien no sea tonto, si te dice el evangelio, sigue el evangelio, ¿qué dice el evangelio? Capítulo 20, 21, 23 de San Juan, ¿qué dice Cristo a los apóstoles el día de la resurrección? Recibe al Espíritu Santo, ¿y para qué? El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu del Padre y del Hijo, el amor sustancial divino, el Espíritu Santo, a quienes perdonar esos pecados, les serán perdonados, y a quienes tienen que detenidos, hagamos caso del evangelio, hermanos, eso no es cualquier cosa, Santo Cura de As, Santo Cura de As que comenzaba 15, 17 horas por día, ¿qué decía? si Dios permitiera o pusiera a un sacerdote a la puerta del infierno, y bien todos condenados a gritos, dirían sus pecados para salir de ahí, pero no se puede ya, ¿por qué? porque en el momento de la muerte, uno o se salva o se condena, y para siempre, por eso que hermanos, aprovechemos, avivamos nuestra fe, pidamos al Señor ayuda, pidamos a la Virgen que interceda por nosotros a los santos penitentes, ¿usted piensa que la Magdalena que se arrepintió, lloró su pecado, se arrepiente de haber hecho esto? No es alegría, ¿usted piensa que todos los pobres pecadores ahora que están en el cielo, que han salvado, se arrepienten de haberse confesado? No, al contrario, se alegran, y todos los condenados que están en el infierno se arrepienten de no haberse confesado, claro que se arrepienten, pero no hay remedio, es algo serio, no sabemos ni el día ni la hora, Cristo vino para decir pecado, ese es el fin de la encarnación, lo decimos en credo, por nosotros pecadores y hombres, dio su sangre en la cruz y viene para destruir el pecado, en efecto, ¿qué es lo que da poder el diablo sobre los pueblos, las personas, las familias? es el pecado, ¿quién puede decir pecado? La sangre de Cristo, ¿y cómo llega a nosotros sangre de Cristo? Primero mediante el bautismo, y si después del bautismo hemos fallado, nos dejó otra solución, de misericordia, de misericordia, pura misericordia, recibir el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados, a quienes perdonados, y a quienes tienen que ir detenidos, eso lo dijo el Señor, es algo serio, entonces aquí dice, si los, la sangre de los machos cabríos y de los animales purificaba la gente del Antiguo Testamento, cuanto más la sangre de Cristo limpiará nuestra conciencia de las obras de muerte, de las obras de pecado, y por esto Cristo es mediador de un Nuevo Testamento, una nueva alianza, para que interviniendo su muerte para expiación, aún de aquellas preivindicaciones, pecados cometidos en el tiempo del primer Testamento, reestima la herencia eterna, los que han sido llamados en Jesucristo nuestro Señor, y los hermanos somos llamados, somos llamados, tenemos la dicha de haber nacido en un pueblo ya cristianizado desde siglos, tenemos la dicha de haber sido casi todos, haber sido bautizados desde chiquitos, de conocer estas cosas, aprovechemos, no tengamos miedo, no tengamos miedo, la confesión es la llave para abrir la puerta del cielo y cerrarla del infierno, pidamos al Señor misericordia, y si alguien no sabe, que sepa que el sacerdote no va a asombrarse de lo que dirá en la confesión, como el doctor conoce todas las enfermedades, el sacerdote sabe todos los pecados, al contrario, se alegra de ser ministro, instrumento de Dios para dar patadas al demonio, limpiar esta alma, santificarla, hacer la hija de Dios, cerrar delante ella la puerta del infierno, abrirla del cielo y poner el camino de la salud interna, pidamos al Señor esta luz, esta gracia, y si hay gente que hace tiempo no se confiesa, que se anime, no tenga miedo, no tenga miedo, padre aquí estoy, pero yo tengo confianza y tengo fe en la palabra del Señor, recibe al Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados y a quienes quedan detenidos, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén.